La Mesa de Diálogo y Análisis 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 ¿Son suficientes 100 días para planear este desarrollo El desarrollo a futuro? La Mesa de Diálogo y Análisis 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 ¿Qué tal? Buenas noches Yo lo que revisé del programa Lo veo muy aterrizado Y me llama la atención Que quede como parte del diseño programático La cero tolerancia a la corrupción La participación ciudadana En una forma muy especial Y la creación de un sistema Estatal anticorrupción Yo creo que es muy acertado Que el gobierno Entienda ese reclamo de la ciudadanía Por la apertura Y por la Por la transparencia Y la rendición de cuentas Porque es muy importante Y que quede En un documento programático Como este Que se repercuta a los ayuntamientos Va a ser muy importante ¿Qué? ¿Cuál es el diseño Que han pensado ustedes Para crear El sistema estatal anticorrupción? Va a tener dientes Para operar Va a ser meramente Informativo Le dejar a la procuraduría Las acciones Que vayan a emprender Porque es necesario Tener el programa Pero tomar acción Claro Porque si es un problema real No solamente En el ámbito gubernamental Es un Es un En otros ámbitos Porque para que la corrupción Debe haber dos partes El que la ofrece Claro O el que la da Y el que la recibe ¿No? ¿Hasta dónde va Este sistema Va a llegar A operar? ¿Qué han pensado? Sí, bueno El sistema anticorrupción Se tiene que homologar A las disposiciones Que aprobó el Senado Todavía Sí Vamos a hacer una pausa Ok Hacemos una pausa Recuerden Estamos en su mesa De diálogo y análisis De Visto Bueno Televisión Si tiene algún comentario Que hacer Visto Bueno.televisión Arroba.gmail.com Regresamos Gracias ¿Estamos en pausa? Sí El sistema estatal